Esa es la cuja de los cañones de taparone. ¡Aquí va! Acá es su colega, que es el de los organismos de la Casa Blanca de Pinto. Muchas gracias señores, antes que nada, por parte de los organizadores de este evento, les agradezco a todos ustedes por el apoyo que ustedes les han dado para ellos y esperemos que va a ser para el mundo, esto se hizo para ustedes en esa noche. Se llama Los Cañones de Taparone. ¡Aquí va! ¡Venga Rico! ¡Abroso! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Apoyarte por cierto! ¡Átale! ¡Sabroso! ¡Se llama! ¡Los canciones de los varones! ¡Adiós! ¡Los canciones de los varones! ¡Nos canciones de los Varones! ¡Amerus ver carc students! ¡Esta vegetta! ¡Quien respire! ¡Se también aquí! ¡Je skills, así! ¡Nos cantお Josué! ¡Este diablo! ¡Esta dancing blanca! ¡Venga! ¡Ándale! Los viajones de Tavares ¡Sabrosos! ¡Venga! 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 Chica... Estas en frangas gana, corazón rojo, chino, es el panfucha, el propio celular flor, diatzer, es desecera, es una baza, en abajo baza de la rosa, vamos diatzer, hizo el delirador, El Chico Chipotes, Ovejas, Guarada Pimbo, Urlupo, ese es lo que hay que más, el voto. Seguimos los campeones del Taparone. El Chico Chipotes, Ovejas, Guarada Pimbo, ese es lo que hay que más, el voto. Ahí está Sergio, 1608, Atale, Gonzalozo. Ahí está para los 10, Gonzalo Mayor, aquí está con nosotros, la panita, horquita. , la panita, las buenas a los 10, los que pasaron a dos o menos. El Chico, las buenas a los 10, la panita, cuando la panita presente. Atale. Seguimos los campeones del Ovalone. Antes de venir a la nueva historia, con los varios Pokémon, desde siempre su memoria, el Chilo, los de famosos amigos, el Chiseva, el Chepardiasse, Chirochita, el Barrio Sabroso, los Capitos de Azofer, el profesor Morolla, los Matos de Azofer, el Barrio medications, el Forte de Piernitas, y los Ríos de La Paz, los 100% de los compros elista del Código, atarear, como dice? Ahí está! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.